Muchachos, acabamos de ver la Copa Federación, infame Copa Federación Un poco más si no nos enteramos de qué se hace, ni a qué hora, ni cuándo, ni dónde, ni cómo Gracias por cortarme la intro, cabrón Nada, muchachos, la Copa Federación, quien la ganaba, que ya os digo que la ha ganado NQP Va a jugar playoff y lo jugará mañana, aunque hoy hay jornada de FMS España O sea que a las 7, hora España, es decir, prácticamente en hora y media, nos vemos por Twitch Solo por Twitch, ¿vale? Buscadme como que es a decir y ahí estaremos, ¿vale? En vivo y en directo reaccionando a la jornada de FMS España Que no sé muy bien lo que se juega, pero se juegan algo donde mañana se jugarán otra cosa, ¿vale? Tanto los que ascienden como los que descienden, como el anillo, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la Copa Federación, lo primero, no entiendo por qué se ha hecho a puerta cerrada Cuando podían haberlo hecho a puerta abierta y hacer todo de corrido con algún show de por medio Y no sé, si por ejemplo la Copa Federación la tienes a las 3 Para acabar a las 5 y media y de 5 y media hasta las 7 y media o así Que empezará realmente el evento Hay dos horas, coño, pues mete algo Mete un DJ, mete unos raperitos, métete gente a cantar Si de la propia Copa Federación tú dices a los chavales Tira los 15 minutos cada uno de temas Y hay gente que se quiere tirar hasta media hora, ¿no? Pero bueno, en fin, punto número 1, a puerta cerrada, cosa que no tiene sentido Punto número 2, es que encima Hoy va a haber stream A las 7 y mi pregunta es Vamos a ver, gente ¿Por qué lo hacéis en TikTok? Con un móvil Con un audio que no se entiende la mitad de las cosas Hasta mitad de stream Que han arreglado el audio y no sé de qué manera ¿Tendrías que pagar más tiempo al alquiler de la arena? Sí, correcto, claro que sí Tendrías que pagar más por Por el stream porque es más horas de trabajo Pero creo que merece la pena, ¿no? Ya que está todo montado Digo yo, ¿no? Y así tienen la Copa Federación La misma gente La gente, no sé Se siente apreciada Porque yo creo Que hoy los chavales tienen que sentir ninguneados Para mí es una falta de respeto al ascenso O sea, vosotros tened en cuenta Que los chavales se iban matando Todo un año Yo llevo metiéndole miles y miles de euros al ascenso Para que los chavales Tengan esa oportunidad De poder hacer el ascenso Pim, pam, esto, lo otro Y llegas A donde te juegas un cupo Para estar en el playoff Y te dicen Bueno, va a ser la puerta cerrada No va a haber stream El stream que va a haber es en TikTok Con mala imagen Mala calidad Y mal audio Pues yo, la verdad Me sentiría Totalmente disrespect La verdad Y además ¿Por qué no han utilizado microfonía? Si no había público Si se entendía mejor sin el micro No sé No entiendo No entiendo muchas cosas ¿Por qué no han aprovechado la retransmisión para la Copa? O que la gente fuera a ver también la Copa No sé Es que tampoco la han anunciado bien De todos modos Si lo iban a hacer así En TikTok y tal ¿Por qué no lo dijeron ya ayer? Es que yo me he enterado He llegado tarde O sea, me he perdido El clima C de Flesh Y el Bibi Sagreyes Y el AleJ de R He llegado porque he llegado Pero voy a avisar las cosas bien Que lo vais a hacer a las 3 En TikTok y tal Un poquito de antelación ¿No? Un poquito de promo ¿No? Whatever También os digo Ahora os diré un poco Mis sensaciones finales del ascenso Pero bueno En fin Vamos con las batallas Que no hay mucho a destacar Salvo el Nocre Mr. Aaron Que discrepo un poco Aunque no lo he escuchado del todo bien Para mí la réplica sí que era de Mr. Aaron Que ahí ya se arregló el audio Para mí era de Mr. Aaron Creo Fabiuki creo que pierde bien con Nacho ¿Qué más hay por ahí? El Alec versus NQP Para mí de primeras era de Alec Que estaba muy sólido Y con mejores rimas Para mí de Alec Tuvo los mejores picks Luego las réplicas claras de NQP Que fue muy corta Tres patrones El formato también te digo Ha sido corto, rápido y corriendo ¿Sabes? Como para Cuanto antes no lo quitemos de encima Mejor Un poco la sensación que ha trasladado Urban Creo que el cabrón Nocre está muy bien Pero yo me lo he perdido Porque justo se me ha roto la silla Y he ido por ella Y bueno El tema del beat mode En unas semifinales Donde se están jugando Un cupo de playoff Me parece ridículo Tío Que estén rapeando con basta de reggaetón Rock, drill y dembow Me parece ridículo Pero bueno Para mí el cabrón versus Nacho Era de cabrón Ganó Nacho Nacho LCM hablo Que estaba el 26 del ascenso Y no sé cómo sacó a la Copa Federación No sé al final si entró En el top 16 o cómo Porque no actualizan el ranking tampoco Y luego la final ha sido Un NQP versus Nacho Donde bueno Primero ha habido réplica Para mí era de NQP Y luego la réplica Ya pues Más claro La han acabado votando Entonces tendremos a NQP Mañana Disputando un playoff De ascenso A la FMS España No se sabe todavía Con quién Porque hoy Tiene que verse Quién va a ir a ese playoff De los que están ahí arriba En FMS Entonces Bueno En resumidas cuentas Una Copa Federación Vergonzosa Por cómo se ha Ejecutado O sea Me parece que Tiene cero sentido Que se haya hecho de esta manera Y nada Que estaremos Eso A las 7 de De la tarde Es decir En hora y media Aquí en vivo y en directo por Twitch Para reaccionar La FMS España Finals Parte 1 Veremos la parte 2 A ver qué tal Nada más Vamos a ver Qué tenemos hoy En el menú A ver qué batallas hay Que también estoy un poco perdido Pero bueno Creo que hoy Toca Mecha Si no me equivoco Toca Eh 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 Qué más toca Mounts Versus Menak Qué más toca Y Zasco con quién Hoy Zasco no Zasco Blon No Verdad Y Tirpascone Es verdad Creo que sí Son esas las pantallas Bueno Veremos a ver A las 7 de la tarde No me vale En hora y media Venga muchachos Like, comento, suscríbete Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah Se me olvida Todavía queda el torneo de ascenso Que se hará Con los peredores del playoff Con el top 10 No sé qué No sé cómo lo van a hacer Pero bueno Que todavía A Fabiuky A Climax A Alec Les quedan todavía Esa competencia de ascenso Todavía pueden ascenar Así que venga Que nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en una hora y media Por Twitch Bye